El Parque de los Príncipes estremeció con abucheos y pitidos hacia Messi horas antes, el PSG confirmó la despedida del astro argentino del fútbol francés, donde ha dejado huella desde su llegada en agosto de 2021. El público del estadio no dudó en manifestar su descontento una vez más, mientras Lionel Messi se prepara para disputar su último partido con el Paris Saint-Germain contra el Clermont en la trigésima octava jornada de la Ligue 1. La noticia oficial del adiós del talentoso futbolista rosarino al fútbol francés había sido anunciada por el club Horasantes, después de dos temporadas en las que ha brillado en el terreno de juego. Sin embargo, no es sorpresa que en las últimas jornadas, cuando el PSG ha jugado como local, el público haya abucheado a Messi, quien ya había dejado entrever su decisión de no renovar con el equipo de Christoph Woltje. El sonido de los silbidos resonó en el estadio cuando su nombre fue anunciado por los altavoces y se intensificó cuando el jugador argentino pisó el terreno de juego. ¡Suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones!